Yo no encuentro un tema para mi doctorado. Mira el lado bueno, has inventado el arte de ventana. Esto es un grupo jugando al fútbol. Esto, unas palomas luchando por unas migas de pan. Y esto de aquí, una mujer persiguiendo al hombre que le robó el bolso. John, presenciaste un robo. Eso es raro. En toda competición siempre pierde alguien. Eso lo sabe hasta mi sobrina y es más o menos así de alta. Si encontrase una ecuación de equilibrio donde no predominase ningún hecho concreto y no perdiera a nadie, ¿te imaginas el efecto que ejercerías sobre los focos de conflicto, las negociaciones de armas? ¿Desde cuándo no comes? Cambio de moneda. Comida. No sientes respeto por el ensueño cognitivo, ¿lo sabes? Sí. Sí, pero la pizza... Por la pizza siento un enorme respeto. Y por la cerveza. Yo siento respeto por la cerveza. ¡Siento respeto por la cerveza! Flash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles cinco segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. ¿A quién más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sabio o pistola. Ninguno. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia bien como... Exacto. Entonces, álbese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro. Más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja. Pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos. Nos obstaculizamos. Y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran. Porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos. Y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? Incompleto. Incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Así es un truco para quedarte con la rubia. Vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros. Y la dinámica rectora, Adam Smith... ¿Se equivocó? Otra vez. Gracias. Y debemos asumir que CDS es igual de cuatro por la derivada de tres. Cuatro por la derivada de tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.